Ampliación a mi plática acerca de los 40 años del MUNAL, agosto 2022. Después de haber escuchado las intervenciones de los directores que hablaron y dieron a conocer sus recuerdos acerca de su paso por el MUNAL, me di cuenta, recapacité, que hubo un tema sumamente importante que no mencioné para nada, y aunque ya sea extemporáneo, sí me gustaría dejar, aunque sea por escrito, pero si lo juzgan conveniente se podrá grabar también, lo que no dije en su momento, he pensado que es necesario comentarlo. Y se trata de cómo se conjuntó la colección del MUNAL, de dónde procedieron las obras, dónde estuvieron todos esos años. Este fue el trabajo básico, fundamental, del director Jorge Alberto Manrique con su grupo de investigadores, a cuya cabeza estuvo Arturo Casado Navarro, quien lamentablemente falleció, si mal no recuerdo, poco después de la inauguración del MUNAL. Cuando fueron convocados Helen Escobedo como directora adjunta y Jorge Alberto Manrique como director por el secretario de Educación Fernando Solana, a fines del mes de febrero de 1982, a dirigir el Museo Nacional de Arte, les fue solicitado fundar un museo nacional que ofreciera al público un repaso, una lectura retrospectiva del arte mexicano de los años posteriores a la llegada de los españoles, con un vistazo a lo hecho por las antiguas culturas mexicanas, hasta la mitad del siglo XX. Eso fue su encomienda con la instrucción primero de revisar los acervos de los museos donde se encontraban y de ahí partir para establecer los fondos que conformarían el MUNAL y completar el discurso curatorial con obras de otras instancias culturales y gubernamentales, así como de coleccionistas particulares. Las obras provinieron de las instituciones pertenecientes al INBA principalmente. A mi manera de ver, el omitir ese dato me ha parecido imperdonable y a esto se debe la adenda. Y como mi trabajo fue hacerme cargo de hacer llegar todas las obras, vaya que lo supe. No sé si se conservan aún en el archivo los recibos correspondientes y demás papelería. Como ya mencioné, el corpus principal de los acervos fue reunido por obras que estaban diseminadas en diversos espacios del INBA, museos, bodegas, las oficinas de registro de obras que era una entidad per se, el CENCOA, hoy CENCROPAM, entre otros. Así que los investigadores, quienes estaban adscritos principalmente al CENIDIAP, con algunas excepciones, fueron proporcionándome listas de las obras que estaban concentradas en los espacios arriba mencionados. Después de tener largas horas de reuniones de trabajo con el director, con el fin de hacerlas llegar al MUNAL y que fueran registradas, y la revisión de su estado de conservación, etcétera. Todo ello, a 40 años de distancia, suena natural, sencillo, pero fue muy complicado, pues cada museo consideraba las obras que conformarían el nuevo recinto como suyas, adscritas a sus acervos desde tiempo atrás, con las que habían convivido muchos años. Puedo mencionar, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, inaugurado en 1964, y desde su inauguración se le asignó y se le dio albergue a la vasta colección de obras de José María Velasco, que desde los años 40 estuvo guardada en las bodegas, pues no tenían cabida en ningún otro lugar. Fernando Gamboa, su primer director, le había puesto el nombre del artista al espacio donde se alojaron. Al interior del museo se pensaba que la colección ya pertenece al MUNAL, después de casi 20 años de habitar en él. Tanto los trabajadores como el público interesado ya lo consideraban suyo. La gestión, por lo tanto, no fue nada fácil, todo lo contrario. Requirió de la intervención del director general de Limba, Javier Barros Valero, pues el director José de Santiago se negaba rotundamente a entregar las obras de Velasco y otras más. El maestro de Santiago renunció a su cargo, y fue cuando la directora adjunta del MUNAL, Helen Escobedo, fue enviada al MAM en sustitución del maestro de Santiago. Algo similar sucedió con la bodega de Bellas Artes, donde se conservaba, por ejemplo, un importante acervo del doctor Atlas Saturnino Herrán, entre otras obras. El señor Carlos Michaus, fiel jefe del patrimonio artístico, no quería por ningún motivo deshacerse de su acervo que guardaba con gran fidelidad y cuidado en su espacio. Con el Museo Nacional de San Carlos, igual. Pasó algo también muy parecido con la Cámara de Senadores, pues por varios años tuvieron en exhibición, y pensando que formaba parte integral de la Cámara, la obra titulada El Senado de Tlaxcala, fechada en 1875, original de Rodrigo Gutiérrez. No se pueden imaginar lo que fue recuperarla. No había manera que la dejaran ir, pero finalmente regresó a formar parte del acervo del INBA MUNAL. El propio secretario de Educación mostró algo de reticencia para dejar ir varias obras que estaban en la oficina del secretario. Esto sucedía una y otra vez. Las solicitudes de acervos pertenecientes al INBA, alojados en museos de varios estados de la República, también fueron complicadas, pero no llegó a mayores. Por lo tanto, la misión, el compromiso del maestro Manrique, para lo que fue nombrado, era conjuntar los acervos de los siglos pasados hasta mitad del siglo XX, con un enfoque muy importante al siglo XIX. En algunos casos, ya formaban parte integral de las colecciones que pertenecían a los museos o espacios en que se encontraban, pero que deberían formar parte del acervo del recién creado museo. Es decir, ya no se consideraron como préstamos, sino adjudicaciones definitivas. Ese fue el movimiento de obras medular para configurar el MUNAL. Al mismo tiempo, y con el conocimiento que tenía el Comité Curatorial, se fueron solicitando en formato de préstamos temporales, obras provenientes de otros espacios, por ejemplo, el Museo Nacional de Historia y otros recintos pertenecientes a LINA. Aquí debo mencionar que las primeras salas del discurso curatorial fueron las dedicadas a ciertos ejemplos del arte prehispánico, pues según el maestro Marnique, no se debían disociar los tiempos prehispánicos del México posterior a él, desde el punto de vista artístico y cultural. De igual forma, se llevó al MUNAL toda la colección de Roberto Montenegro de Arte Popular, a la que se le asignó una sala especial. Asimismo, y por último, fueron seleccionadas por el director Marnique, con el apoyo de sus investigadores, obras provenientes de coleccionistas particulares, en algunos casos con opción de compra, quienes eran en su mayoría hijos o descendientes de muchos de los artistas o que habían adquirido las obras directamente de los creadores. Una historia muy puntual. El maestro Arturo Arnaiz y Freik, 1915-1980, tenía poco tiempo de haber fallecido y dejó en su testamento la donación de tres obras a Limba, dos de las cuales fueron adjudicadas directamente al MUNAL. El retrato de Adolfo Vestmogar, de 1913, pintado en París por Diego Rivera, y de Juan Cordero, El retrato de Dolores Tosta de Santana, de 1855. Una más fue adjudicada al Museo Nacional de San Carlos. Lo que no recuerdo son, estadísticamente hablando, qué cantidad de obras provino de tal o cual museo o de los coleccionistas particulares. Lo importante fue presentar en las salas del Museo Nacional de Arte, desde su inicio, obras que proporcionarían al público un discurso curatorial congruente, objetivo, que abarcara las diferentes épocas, movimientos, estilos, técnicas, medios, y que se convirtiera en el Museo Cúpula del Mejor Arte Producido en México a través de obras de óptima calidad y reconocimiento, dando a conocer además en qué museos de la capital, así como de otras ciudades de la República Mexicana, se podrían observar otras muchas más de tal o cual artista. Muchas gracias. Gobierno de México 6. 1. 2. 3. 7. 9. 15.